Muchas gracias por venir. Están en la sede de la Fundación VivoSana. Entonces, estas conferencias normalmente están vinculadas a una conferencia mensual que hacemos con nuestros compañeros. Y entonces normalmente hay distintos ponentes de la clínica que vienen y dan charlas. Mi nombre es José Francisco Tinao y soy médico, soy especialista en medicina interna. Y desde hace unos años hago una cosa que se llama medicina integrativa. La medicina integrativa no es medicina alternativa. Hace unos meses se creó la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa aquí mismo. La pudimos crear con unos 40 miembros de distintas partes de España, donde había no solamente médicos, sino también había psicólogos, enfermeras, nutricionistas. Puesto que, entre otras cosas, la medicina integrativa, que les he dejado un folleto de lo que significa, le da mucho valor al equipo. Y no solamente que los médicos somos los únicos que tenemos algo que decir, sino el equipo. La medicina integrativa es un modelo desde la medicina para tratar pacientes con enfermedades crónicas. Que, como ustedes seguramente saben, son uno de los dos grandes escenarios que se nos avecinan. Y digo que se nos avecinan ya porque casi están, el enemigo está llamando ya a las puertas. Que es el envejecimiento de la población. Es la primera vez en la historia de la humanidad que grandes capas de población llegan a edades muy avanzadas. Y eso es un éxito. Pero, al mismo tiempo, esto conlleva un problema que se llama discapacidades añadidas. Yo no me creo lo que el informe que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, y que se ha aireado mucho por los medios de comunicación, diciendo que los españoles tenemos una salud óptima. No sé con quién han comparado, pero les puedo asegurar que no es así, si se hacen otros estudios y se observan. No es lo mismo vivir mucho que vivir en condiciones de independencia y no de dependencia, que ese es el gran tema. El otro tema es que, claro, con esto va asociado la cronicidad. Ustedes, no sé si saben, pero en nuestro país, el 50% de las personas toman por lo menos un medicamento. Por lo menos uno. Y ahí se calcula que son 15 millones de personas que tienen por lo menos una enfermedad crónica. Por lo menos una. Normalmente la media es seis. Seis enfermedades. Con lo que ustedes ya se pueden dar la magnitud del problema. Es un problema de tal magnitud que económicamente va a ser inviable soportarlo a partir del año 2020. A mí me hace mucha risa eso de que no hay que dejar entrar a gente joven en Europa con distintos, son criterios evidentemente de muchos tipos, pero si algo va a necesitar Europa es sangre nueva. Porque si no, no hay pirámide de población que se aguante invertida, aunque solo sea en su estabilidad. Es así de sencillo. ¿Y por qué hablar de esto? De alergias infantiles y de adultos, pero sobre todo en niños, ¿no? Y el enfoque de la medicina integrativa. En primer lugar, las enfermedades alérgicas son unas enfermedades que son las más importantes desde el punto de vista crónico para la infancia. La primera causa de enfermedad crónica en la infancia son las alergias. Y ahí tienen ustedes una playa de síntomas pues enorme. Tienen, quizás no sepan que el 6% de la población es asmática o que el 10% de las personas que toman medicamentos van a tener una alergia. La alergia a medicamentos supone la cuarta causa de asistencia en urgencias. Y que todas estas enfermedades no matan. Es ya muy difícil que el asma, que era la gran enfermedad más agresiva. Vamos a ver, hay cuadros de alergias muy raros y muy graves, ¿no? Pero son situaciones muy puntuales, ¿no? Epidermolisis, bullosas y con nombres así raros, que son cosas muy esporádicas. Adelante. Entonces, el asma, que era la enfermedad que por su frecuencia más podía tener riesgos, las crisis asmáticas, el estatus asmático. Se puede decir que hoy en día con la capacidad técnica de los servicios médicos, con los recursos médicos y de soporte vital, es difícil, todavía los hay, que alguna persona joven, algún niño, pues fallezca. Pero lo que sí conlleva es algo muy importante y es que la calidad de vida de la gente joven merma mucho. Estamos hablando de gente que va al colegio, que tiene que jugar, que come cualquier cosa, que no entiende que hay cosas que no puede comer porque sus amiguitos las comen, ¿no? Que no entienden por qué no pueden estar haciendo las mismas actividades, que por qué tienen que llevar unos sprays o tomar unas determinadas sustancias. Y que por lo tanto presentan esa dificultad. Son procesos además que afectan al sueño. Muchos de estos pacientes van a tener mermado sus horas de dormir. Les pican, se rascan, tienen dificultades para respirar. Y estamos hablando de un momento de la vida muy necesario, siempre es necesario dormir, pero muy necesario dormir. ¿Por qué? Porque no solamente por la importancia que tiene al día siguiente para el rendimiento y para las actividades, sino porque ustedes bien también creo que saben que durante el sueño, durante la niñez y la adolescencia, la hormona del crecimiento se segrega por pulsos. De tal manera que hoy se sabe que un niño que no duerme bien tiene dificultades también en su crecimiento. O sea que este es uno de esos temas que, como ven, tienen muchas variedades. Y económicamente también tiene costes. Tiene costes importantes. Sé que los temas económicos muchas veces los médicos le damos poca importancia, pero créanme, cuentan y mucho. Cuentan y mucho. Aquí están el por qué son importantes las alergias. Quisiera decirles que estas charlas evidentemente tienen un enfoque divulgativo. No es una charla de médicos para médicos, donde normalmente los médicos nos ponemos estupendos y llenamos todo esto de referencias bibliográficas y de estadísticas y de medicina basada en la evidencia y de bla, 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 bla. Sino que tiene un objetivo para que todos nos entendamos de divulgación y que además luego nos permita, me gustaría no abrumarles mucho, para luego poder charlar, que a veces es lo más importante, que hagan preguntas y podamos surgir un pequeño debate. Estos son los elementos que hemos hablado. Procesos frecuentes afectan a mucha gente joven. También, fíjense, el 20% de la población mundial, nuestro ámbito una de cada cuatro. Y además se ha producido este fenómeno, el crecimiento paulatino. ¿Por qué se ha producido un crecimiento paulatino de las enfermedades alérgicas? Que es un tema que me gustará que hablemos. Sencillamente lo veremos por nuestra nueva forma de vivir. Se ha aprendido mucho de una circunstancia política, que fue la reunificación alemana. La reunificación alemana permitió a los epidemiólogos alemanes y a otros epidemiólogos comparar dos poblaciones genéticamente idénticas, que vivían en condiciones políticas, económicas y sociales totalmente distintas. Y que tras la reunificación empezaron a comprobar las diferencias. ¿Por qué en la Alemania oriental los cuadros de alergia de los niños eran menores? ¿Por qué? Si eran los mismos alemanes genéticamente hablando. El factor genético, eso que se dice, no, son las diferencias genéticas. Ahí no se podía decir que había. Estamos hablando de grandes masas de población. ¿Por qué los niños de la República Federal tenían muchos más cuadros de alergias? ¿Por qué presentaban mayor sintomatología y más variedad? ¿Era más precoz? ¿Por qué? Y esto les permitió empezar a analizar los porqués, de los cuales veremos que tiene mucho que ver con la forma actual de vida, en donde interviene también, y lo comentaremos, igual les sorprende, el higienismo. Demasiada limpieza. Demasiada limpieza. No estoy diciéndoles que ahora dejen ustedes a sus críos que se empozoñen y vayan hechos una porquería. Y no, no, eso no puede ser, porque vivimos como vivimos. Pero se sabe que la propuesta del higienismo, y luego lo veremos, es una realidad. Y ustedes, yo lo voy a explicar inmunológicamente de forma muy somera, porque es muy complicado. Pero enseguida todo el mundo lo entiende. ¿Esto por qué? E incluso, y esto puede ser fuente de debate, excesos, como el uso excesivo de antibióticos. Cada vez que tengo una pequeña infección banal de vías respiratorias, zaca, antibiótico. Eso veremos que es un error, y que está favoreciendo una forma de reacción inmunológica exagerada después. Pues, el poco contacto, como vamos a ver con la vida rural, antes los niños salían al campo, jugaban, estaban en el parque, se pegaban, se tiraban piedras, jugaban a las canicas. Hoy no hacen eso, hoy están en su casa metidos con la play, o jugando, ¿verdad? En un sistema hiperprotector. Y luego además, y luego además está el tema de las familias, han ido decreciendo en número. Muchos ahí que son hijos únicos, hijos únicos, que no tienen nuevos contactos. De tal manera que el contacto más importante se produce cuando llegan a la guardería. Y cualquier padre o madre sabe que el primer año de la guardería es un año horrible. Todos son mocos, ¿verdad? Venga, mocos, todas seguidas. Porque los niños, lógicamente, entran en contacto y se pasan los mocos, ¿no? Toma mis mocos, mis mocos para ti, los mocos tuyos me los como, los de los... Entonces, generan un microambiente ecológico que hoy se sabe, para la medicina, es muy importante, es muy interesante. Y que eso hace unos años se practicaba de otra manera. Ahora quizá es más intenso y protocolario. Pero que no hay que, tampoco, los padres tampoco deben, y eso es un problema también educativo, hay que enseñar, ¿no? No deben exaltarse y ponerse nerviosos con esto. Es un periodo de tiempo que va a ser, seguramente, dificultoso. Las fiebres, los... y hay que tener el temple para no estar yendo constantemente a urgencias y pidiendo antibióticos. ¿Qué va a pasar? Porque a partir de ahí, todo el sistema inmunológico se sosegará. Veremos estas cosas, que son curiosas, ¿no? Y que fíjese el dato de que representan la patología crónica más frecuente de la infancia. A mí siempre me gusta mucho la historia de la medicina. Yo no tengo tiempo ya para estudiar más historia de la medicina. He hecho algunas publicaciones. Me gusta la historia, la historia de la medicina, porque estudiar historia significa entender nuestro tiempo. Y entonces, uno lo entiende mejor, entiende por qué hacemos la medicina que hacemos ahora. Si uno estudia por qué se ha producido esto. Entonces, les traigo simplemente dos personajes que no son muy conocidos, pero que para la religología son importantes. Uno es este señor de aquí arriba, que era aristócrata, pero que se dedicaba a la medicina, el austríaco, que es el primero que en 1874 establece el concepto este. Más tarde vendrá luego un premio Nobel, que será el que establezca la idea de la relación, este señor, ¿no? Por supuesto, todos ya han fallecido, como ustedes comprenderán, sobre el concepto de anafilaxia. La anafilaxia ya saben que es un tipo de reacción inmediata de carácter a veces dramático. Normalmente por un segundo contacto. Y mediada por un tipo de inmunoglobulinas normalmente denominadas IgE. Bien. Personajes famosos han sido asmáticos. Yo he puesto a algunos conocidos. No sé si se reconocen a todos. Algunos son asmáticos y encima están fumando. El Che era asmático. Tenía grandes problemas. Sobre todo cuando hacía campañas y siempre había. Los médicos cubanos le trataron mucho. Saben que era médico, ¿verdad? Lo que pasa es que él decidió que dejaba la medicina y se dedicaba a la revolución. Con mayor o menor éxito. Ya saben cómo murió el pobrecito mío. Este señor de aquí arriba es muy interesante porque es Vivaldi. Vivaldi tiene un escrito, unos escritos, no sé si lo tengo por aquí, en donde él mismo reconoce lo mal que lo pasaba con su asma. Tanto es así, lo pasaba mal, que tuvo que dejar de ejercer, dar misa, porque no podía enfrentarse a un público muy importante. Y aquí está. No he dicho misa, dice Vivaldi, en una carta a un amigo, por espacio de 25 años y no tengo intención de hacerlo. Por mucho estímulo de la orden y no por prohibición de orden, sino por causa de la enfermedad que he sufrido desde niño y que todavía me atormenta. He tenido en varias ocasiones que abandonar antes de terminar y de concluir la santa misa. Uno casi siempre, huyo casi siempre de interiores y nunca salgo en góndolas o carruajes, decía él. Y no puedo caminar sin sentir opresión y dolor en el pecho, todos conocen mi debilidad. Esta es la causa de que nunca diga misa. Curioso, ¿verdad? Y este otro señor es, este también es Proust, Marcel Proust, que también. Y Lezama Lima, otro también fumador. Se conoce que los de origen cubano tienen una cierta tendencia a los puros. Lezama Lima, el gran poeta, supongo que lo conocen cubano. Todos ellos, hay muchísima gente que padeció sobre todo asma y que afectó incluso su forma de vivir. Quizá si Vivaldi no hubiera sido asmático no disfrutaríamos de todas sus obras porque se hubiera dedicado a dar más misa que a componer obras de música. ¿Quién sabe? La occidentalización. Lo hemos hablado antes, quizá para los que han llegado ahora nuevos, estábamos comentando que una gran parte de las conclusiones de los que se saca en esta breve charla de divulgación es por un fenómeno que hablábamos antes, que es el de la reunificación alemana. Los alemanes, al reunificarse políticamente, encontraron la posibilidad de estudiar dos poblaciones genéticamente idénticas que habían vivido de manera distinta. La occidentalización es, en estos momentos, una de las causas principales del incremento de las enfermedades alérgicas, ya sea por el asma bronquial o las famosas rinoconjuntivitis o incluso las dermatitis atópicas, porque la alergia tiene un espectro muy amplio, muy amplio, de distintas enfermedades. Los procesos de industrialización son los que han conllevado este incremento. ¿Por qué? Más frecuente en países desarrollados, en zonas urbanas, en Europa occidental y oriental, en el caso de lo que hemos hablado, de la reunificación. Y fíjese que en estos momentos tienen muchísimas variedades, porque, claro, muchas personas padecen asma, pueden tener pequeñas complicaciones o grandes, y están luego las reacciones anafilácticas. Estas, el choque anafiláctico, normalmente es infrecuente, pero puede ser muy grave. Identificar las causas siempre es difícil. Es difícil encontrar las causas. Muchas veces se producen estudios que se presionan a los alergólogos, a los médicos, para saber qué es lo que me está produciendo esto. Y se habrán dado cuenta de que ahora se han hecho muy famosos determinados test de intolerancias alimentarias, y la gente venga a hacerse test de intolerancias alimentarias, listas de 400 productos, y luego resulta que le dicen, mire, de 400, 350, usted no puede comer nada. Y dice, ¿qué como? Ya hablaremos de eso, de esa realidad, de otras nuevas realidades. Cada vez hay más gente, y es fácil encontrar que ustedes van a un restaurante y les dicen, plato que no puede comer el alérgico a la leche, a la lactosa, al gluten. Se lo han obligado. Y los niños hoy en día, los grandes catering de servicios de comidas a personas a edades infantiles, lleguen a hacer 50 variedades de menús, para poder atender todas las posibilidades que en estos momentos los padres presentan con sus hijos, con certificados médicos, y que los colegios se ven obligados, porque otra cosa no hacen, verse obligados, a tener que adaptarse a esa realidad. ¿Por qué tantas, tantas alergias, entre comillas, alimentarias? Esto hace años no existía. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias lleva? Hablaremos de eso también. Claro, estamos hablando de conexiones ambiental, del sistema inmune, del ambiente ecológico que ahora veremos, y por supuesto de genético, pero no es lo genético, estúpido, como decía aquel, ¿no? Parafraseando, no es lo genético. Es elementos de interrelación en este campo. Este tiene poco papel. Poco papel. Los estilos de vida. Esto es una imagen que obtuve, la verdad es que es de una página web que habla sobre nuevos cambios del vivir. Si ven aquí, este señor está voceando y sacando muchas cosas. Dieta inadecuada, contaminación. Hablaremos del modelo distinto de contaminación. ¿Han escuchado la noticia de Volkswagen, verdad? Bien. Si yo les digo que en estos momentos, como veremos, la polución es distinta. Ha cambiado de la polución de origen del carbón, que era la anterior, a la polución actual, que es la de origen del petróleo. Y principalmente de los vehículos contaminantes, con partículas, micropartículas, que permanecen mucho tiempo en el aire. Eso que luego, en un momento determinado, vemos una nube y decimos, joder, el smog, que era lo que los ingleses dijeron el smog, ¿no? En Londres. Ya saben que era la contaminación unida a la humedad. Bueno, pues entonces esto son partículas que permanecen muchísimo tiempo, porque tienen coeficientes de sedimentación muy bajos, y ahí los elementos alergénicos se añaden. Hoy en día, gracias a eso, las alergias y los alérgicos no son estacionales. Son constantes. Están alérgicos todo el año. No están en primavera. Eso de que esto es primavera, teme la primavera. La primavera, el verano, el otoño y el día de todos los santos. Es decir, constantemente. Porque la contaminación medioambiental de este tipo de partículas, de este tipo de partículas, no solamente estamos hablando de los automóviles diésel, sino de otras cosas, de la industria, de las calefacciones, está modificando enormemente el medioambiente, especialmente urbano. El énfasis en esta limpieza ambiental que hemos hablado y que luego comentaremos, por supuesto, el cambio climático, y luego los nuevos hábitats o viviendas, la hiperlimpieza, pero también la introducción de algo que esta fundación trabaja mucho, que son los elementos químicos, la química, las partículas nuevas, los plásticos, los derivados, los componentes nuevos, el formaldehido de los muebles, que vienen todos con formaldehido. Tú mides a la gente el formaldehido, si ustedes un día tienen ganas de medir el formaldehido, aquí se lo miden, le miden en casa el formaldehido y algunos dicen, madre de Dios, si es que no, este parqué, el parqué este, ¿no? Durante unos años se dieron capas y se evapora los muebles. Todo eso está influyendo nuevamente. De tal manera que ya no empiezan a pensar que las alergias se deben únicamente al ácaro del polvo, al dermotofagoides, teronísimos, famoso, pobrecito mío, o a los pólenes, o al pobre pelo del gato, ¿no? Sino también intervienen los elementos químicos cada vez y los pesticidas con mayor frecuencia. Esto es importante entenderlo. La respuesta inmune. Esto que nos hace vivir, que nos hace sobrevivir, que nos mantiene más tiempo sanos que enfermos, que nos hará que vivamos muchos años, porque saben que hoy día se sabe que un elemento clave para vivir muchos años es tener un sistema inmune potente. Las personas que viven muchos años, 100 años, se ha estudiado su sistema inmune y es prácticamente tan bueno como el de un varón, si es un varón o una mujer, de 25 años. Un tío de 90 años o 95, si está en buenas condiciones, tiene un sistema inmune tan bueno como alguien de 25 años. Es lo que se ha denominado que la vejez o la mala vejez tiene que ver con la inmunosenescencia, este nuevo nombre. Ya saben que en medicina, como en tantas ciencias, cuando la ciencia no avanza, lo mejor es que se fusione, ¿no? Esto es como una raza. O sea, una raza, si se mezclan entre ellos, cada vez son más feos. En cambio, tú le mezclas y dices, joder, qué guapo ha salido, ¿no? Entonces, ya es mejor. Por eso, a las ciencias le pasa igual, ¿no? Si se mezclan, salen. Psico, neuro, inmunología. Psicología, neurología, inmunología. Todo junto, una nueva, cada vez mejor. ¿De acuerdo? Pues esto es así. La gran desconocida. Porque, claro, ella responde y de pronto puede responder en muchos sitios. En la piel, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio. Porque los alergenos, estos que son capaces de producir reacción, para la gran mayoría de la población, son inocuos. ¿Por qué entonces a mí me toca? Y a mi hermano, no. O a mi amiguito, no. Y a mí, sí. Y entonces, fíjense que los alergenos son tantos que nuestro sistema inmunitario los puede reconocer a todos. Incluso a cosas artificiales, a productos químicos. Se calcula, fíjense qué cifra, ¿eh? ¿Cuántos ceros tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todo esto, cada vez, pueden responder prácticamente a todo. A lo que podemos incluso no imaginar. Reconocen y actúan. Y hacen defensas específicas. Es fantástico, ¿está? Esto, ya decía Einstein, que Dios no juega con dados. E incluso los no creyentes, pues al ver esto, decimos que esto es una maravilla. ¡Qué diseño! La limpieza ambiental. Esto se llama hipótesis de Strachan, que la planteó en 1989. Las mejores condiciones de vida, el mayor grado de limpieza e higiene, las vacunaciones. No quiero crear un debate, pero hay un calendario vacunal lógico. Y luego están los extremos. Evidentemente, hay gente que dice, oiga, no hay que vacunar nada. Yo no puedo eso apoyarlo, como es lógico. Pero luego resulta que ha surgido un calendario vacunal que es de locos. Antes de los tres meses, a los críos les inoculan un montón de cosas. Nada más nacer al pobre mío. ¡Pata pam! ¿No? Frente al hemófilus influenza, frente a la hepatitis, frente a todo. Pero bueno, si no tiene sistema inmunitario propio, si durante se sabe que los tres primeros meses vive con lo de la madre, con lo que le ha dado mamá. Si no ha creado, no tiene capacidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo les ponemos a un nivel de antígenos tan exigentes? A medio plazo, ¿qué pasará? Esto hay que planteárselo también, ¿eh? Claro, es que los extremos se tocan. Luego está esto. Esto es muy importante. Menos infecciones simples. Lo hemos hablado antes, ¿no? Parasitarias. Si ya no tenemos infecciones parasitarias. Me acuerdo que cuando yo estaba en la Fundación Jiménez Díaz, vimos a un paciente de África, de una embajada, y le dijimos, tiene usted filarias, filariasis, se las vamos a quitar. Se negó y decía, filarias no, buenas, buenas, filarias buenas, no me las quiten. Nosotros decíamos, será posible, tío guarro, ¿eh? Con un parásito que va por todo el cuerpo. Claro, ¿por qué? Porque las filarias, los tontos éramos nosotros, que no sabíamos nada de antropología. En su país, gracias a las filarias, había una enfermedad que evitaban, que era el paludismo. De tal manera que los niños con filariasis no pasaban paludismo. Igual que los que tienen anemia falciforme, que es una alteración. Son mecanismos de la naturaleza que combinan. Evidentemente, no, tampoco podemos hoy en día recomendar, cojase usted un vaso de filarias y bébaselas, ¿no? A ver qué pasa. Pero estas situaciones y circunstancias nos hacen, nos tienen que hacer pensar. Menos infecciones gastrointestinales, menos exposición a animales rurales y de compañía, sobre esto ha habido un gran debate, sobre si el perrito sí o el perrito no, sobre el gatito sí o el gatito no, y todo el conflicto que se produce cuando tú relacionas claramente que las deyecciones de tu perrito o de tu gato o el pelo de tu perrito o de tu gato causan un problema. Y le tienes que decir, oiga, se deshace de este animal. Hay gente que les tiene mucho cariño. Yo hace poco, una paciente que tiene tres perros, ya son mayores y tiene alergias, y hemos detectado en uno de ellos que la sienta fatal. Por lo menos no duerma con ellos. Caray, por lo menos no le deje salir de su habitación, no la permita. Ay, es que ya están toda la vida conmigo y se va a morir. Son decisiones personales, yo lo entiendo. No te puedes poner ahí muy fuerte porque son elementos emocionales y sentimentales. No, es complicado. Padecer enfermedades infecciones provoca menos alergia. ¿Esto qué nos tiene que sacar a la conclusión? Que hay muchos cuadros banales que hay que dejarlos que se produzcan. Y no digo que haya que dejar padecer a la gente. Pero que no hay que ponerse nervioso, no hay que ir corriendo a urgencias. Porque ir a urgencias a veces es un riesgo. Eso se lo aseguro. Lo que no trae a uno, lo coge. Y mire que yo he pasado años en un hospital. No ponerse nervioso y exigir a su médico y a su pediatra dele un antibiótico. ¿Saben cuál es la primera causa de extirpación de amígdalas en los niños? La presión de los padres. Que llega un momento en que dicen quítenle las amígdalas. No puedo soportar. Que son amidalitis constantes, fiebre constante. La gente se molesta. Le toca un fin de semana, no pueden salir el fin de semana, el niño está enfermo, vomita. Vienen a verte unos amigos y justo ese día, se pone... Durante ese primer ciclo hay que tener cuidado y hay que tener paciencia. Y conocer, sobre todo, los padres primerizos, la diferencia entre lo importante, lo grave y lo banal. Esto hay que apoyarse mucho a veces en la gente mayor. Las abuelas, que ya tienen cierta experiencia. O los abuelos. Fijaros que las familias numerosas tienen menos incidencia. El importante uso de antibióticos. Y no solo humanos, veterinarios. Les voy a contar una anécdota. Mi familia compró hace muchos años una finca en Talavera. Y entonces una de las personas que trabaja allí, no se crean que es un fincón grande, es una cosa mediana, y entonces trabaja, porque no trabaja, no puede trabajar constantemente, en un lugar de granja de cerdos. Saben que hay muchas granjas de cerdos. Cerdos estabulados. Yo no sé si lo ha visto usted alguna vez, esto. Están los pobres cerdos metidos en cajones con una rejilla de hierro donde sus deyecciones las van eliminando. Y entonces las van clasificando según tamaño. Todos tosen. Todos los cerdos tosen. Están tosiendo. Están tosiendo. ¿Saben por qué tosen? Por el nitrógeno del purín, del famoso purín, de las deyecciones, que está en el aire. Esto es un elemento contaminador de aguas freáticas tremendo. Están todos tosiendo. Todos están tosiendo. Están todos enfermos. Entonces, me decía esta persona que es una persona iletrada, pero que es un observador. No ha ido a la escuela, pero el tío ve. Me dice, dice, mira José, dice esto que les damos a los cerdos, dice esto es una porquería. Él mismo me dice, cuando yo le doy más harina, más gluten, no dice gluten, dice más trigo, a los cerdos se ponen violentos. Dice, y no te dejan pasar, te muerden. Se muerden entre ellos. Yo dije, claro. Me acabas de demostrar cómo le ocurre a los niños con esto del síndrome de hiperactividad. Los cerdos tienen disbiosis intestinal, que ahora hablaremos de ella como causa de alergias. Y les explicaré cómo la medicina integrativa cambia esto. Deja de dar antihistamínicos, deja de dar corticoides y se preocupa de la dieta. Casi todas las alergias, si lo anticipo, tienen su origen y se pueden controlar en el intestino. En el intestino. Entonces, y eso ya lo tenemos nosotros comprobado, cuando nos traen algún niño con dermatitis, algún bebé con dermatitis. Tenemos casos sorprendentes. Entonces, ¿qué les ocurre a los pobres cerdos? Lo mismo que a los bebés y a los niños. Les dan demasiado trigo, tienen disbiosis y entonces ese trigo se comporta como un elemento perturbador y crean neurotransmisores alterados en sus cerebros. En sus cerebros de cerdo, pobrecitos míos. Y se muerden, se vuelven agresivos. Él mismo me lo dice. Dice, ¿y si se muere alguno? Dice, ¿qué les pondremos? Dice, ¿qué les tenemos que dejar el cadáver? Dice, ¿y en horas se pudre? Me dice él. Digo, no me sigas contando. Perdóname, con eso del trigo me produjo poco. Si eres de bien, ¿me conoces todo el mismo? Hay muchos tipos de trigo. Hay muchos tipos de trigo. El trigo ha ido modificándose genéticamente. El trigo, uno de los trigos más primitivos se llama kamut, que es muy típico. En un principio era de Egipto y de esa zona del Mediterráneo. Pero ahora el problema del trigo es que ya no es trigo. Ya puede ser cualquier otra cosa porque hemos modificado tanto. Es cierto que esto es un debate que a veces dicen, oiga, mire, todo lo hemos modificado. Un tomate no es un tomate porque silvestre no es un tomate. Una viña, si usted ve una viña sin modificar, no da uvas, prácticamente da unas uvas pequeñitas. Hemos modificado todo. Pero es cierto que hay todo un límite. En este tema del gluten y de las harinas refinadas tendríamos que ser más estrictos. Y yo no recomiendo, no recomiendo en los niños una introducción precoz. Y además hay que hacerlo sosegada. No sé si me he explicado. Hay que actuar de manera muy tranquila en la incorporación de harinas. Y nunca harinas refinadas. Nunca harinas refinadas. ¿Y hay que controlar en la cantidad que se le da un límite? En un bebé, por supuesto. Cuando se le permite. Desde luego los bebés tienen que tener un cierto control. Y si yo tuviera un bebé en estos momentos que le voy a cambiar la dieta, buscaría o bien un pediatra que tiene un conocimiento de nutrición moderno o bien un nutricionista que sepa de estas cosas simplemente para asesorarme. Porque muchos de los problemas se pueden evitar. Muchos. Con un cambio, una dieta llamada antiinflamatoria. Un aspecto que nosotros, en seguida, imaginar un bebé que viene con dermatitis y que lo único que le dan los pediatras o los alergólogos es una crema con corticoides. Nosotros, en seguida, vemos qué es lo que está comiendo. El bebé viene rascándose cuando le quitas la ropita, pobrecito. Tiene incluso infecciones porque él, claro, se rasca y hace impéticos secundarios. Infecciones por estafilococos. Hay que tener mucho cuidado. Pues en ese caso, lo primero es qué está comiendo este crío. A ver, dime lo que come. Pero también, si la madre da el pecho, ¿qué comes tú? Porque por la leche materna, por la leche materna, se van muchas cosas. Y hay que tenerlo en cuenta. Usted da bacterias de defensa a la mamá, que da el pecho, y las bacterias de defensa, una cosa maravillosa, las mismas llegan al intestino del bebé. Sí, sí. Pero esto está estudiado. Esto no es exotérico. Esto está en congresos médicos. Le damos una bacteria marcada. Ti, 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 ti. ¿No? Se la damos a la señora que da de lactar. Llega a su intestino, de pronto aparece la bacteria en la leche de la mama y luego aparece en el intestino y en la caquita del bebé. Ha hecho el circuito. Maravilloso. Y claro, eso es fisiología. es buscar cómo funciona el cuerpo humano y la naturaleza y tratar de reproducirla. ¿Esto es el aire de recitar toda la máquina y todo lo que nos va a beber? ¿Traducido a los productos encontrados en su verdadera para que se pueda reforzar? Complicado. Estoy hablando, por ejemplo, que hay que evitar en... Por ejemplo, habría que evitar o retrasar muchísimo la entrada del trigo. Habría que buscar unas harinas con menos gluten. ¿Hasta qué edad? No, no estoy diciendo sin gluten. Porque sin gluten es cuando un niño es celíaco. No estoy hablando de niños celíacos. Estoy hablando de la primera introducción. Yo utilizaría en primer lugar harinas con un índice muy bajo de gluten y las hay en el mercado. ¿Hasta 6 o 8 meses las papillas están en cereales que ponen sin gluten y los diálogos son un poco mayores y a partir de los 8 meses están normales? No, estoy diciendo las normales. Estoy diciendo las de bajo índice de gluten. Estoy hablando de utilizar mejor centeno. Estoy diciendo espelta. Estoy diciendo de estas otras. Y desde luego evitar los bollos. Y estoy hablando ya de niños más mayores. La bollería industrial, las galletas prefabricadas, todo eso. Es que estos niños que tienen estos cuadros, tú le dices ¿qué desayuna el niño? El niño desayuna con la cao, con leche, azúcar y galletas. María Fontaneda. Y me gustan mucho las galletas María Fontaneda. Lo digo para el público en general. ¿No? Pero eso no es un desayuno correcto para un niño. Que sobre todo luego tiene que enfrentarse a Ruffini. Y llega un momento en que no entiende Ruffini. A las 11 ya las matemáticas no le entran. No tienen neurotransmisores. Hay que darles proteínas. Proteínas. Jamón serrano, una tortillita a la francesa. Hay que... Desayuno es lo más importante. Sé que es complicado porque el otro está con la legaña. Te tienes que levantar media hora antes y hacer un desayuno en condiciones. Es complicado. Pero esa es la forma adecuada. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué edad debería retrasar el club? Un año. Y después la introducción tiene que ser también sosegada. Sosegada. Es difícil porque luego hay un problema que es social. Luego es muy difícil. No puedes andar detrás de ello. Y tampoco tienes que crear un problema donde no lo hay. No puedes generar una sensación de enfermedad donde no la hay. No sé si me explico. Hay que aplicar la racionalidad. Hay que aplicar la lógica. Y jugar con la lógica. Y a veces aceptar la realidad. Oye, tú llevas una determinada dieta para tus hijos que es fantástica. Se lleva en casa pero un día la invitan en una fiesta en casa del otro. Pues sabes que se va a poner hasta arriba. Y tú tienes que estar preparado con los probióticos porque a lo mejor 24 horas después tienes un cuadro diarreico de tomas y moja. Pues tú eso lo aceptas. Porque si no es imposible. No se puede poner puertas al campo ni volverse histérico. Esto me interesa que lo entiendan porque es la base de por qué estoy diciendo esto. Fíjense qué bonita es la respuesta inmune. Bueno, esto es complicadísimo. He hecho como un resumen de resumen de resumen. Resulta que el linfocito es una de las células que no es una célula es una familia. Hay muchos tipos. El linfocito es el responsable de reconocer esta respuesta. Y fíjense que hay como dos brazos. Un brazo TH1 respuesta frente a infecciones bacterianas y virales. Estas son las de las infecciones banales. La de los mocos la de la infección respiratoria el moco el catarrito el tra 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 tra. ¿No? Esto es el entrenamiento el entrenamiento de este sistema. Claro, esto está mediado por un sistema que se llama interferón gamma. ¿Qué hace el interferón gamma cuando se segrega por estos linfocitos? Bloquea este. Le dice al brazo derecho che ni te muevas que estoy yo haciendo las cosas. ¿Eh? Qué bonito. Porque si esto no se produce como ocurre ahora si no se produce en frecuencia y en contactos adecuados ¿qué va a ocurrir más adelante? Que como este no está desarrollado la respuesta siempre va a ser esta. TH2 que esta es la bomba atómica. Esta está destinada a esto a luchar contra problemas importantes células cancerígenas enfermedades autoinmunes también algunas alérgicas. y algunos virus que aquí son demasiado fuertes y necesitan de esta vía Epstein-Barr virus e incluso fíjense algún virus bastante banal banal de infección como el virus respiratorio sinticial. ¿No? No es todo absoluto. Pero que este mecanismo de respuesta TH2 está mediado por esto la interleuquina 4 que es un mediador como un arma. ¿Y qué hace la interleuquina 4 cuando la TH2 actúa? Se segrega y bloquea este. Le dice tomo el mando yo ahora. Claro si no se le da oportunidades a este en una primera parte de la vida pues la única respuesta que va a prender el sistema inmunitario es esta. Cada vez que entre en contacto con algo a lo bestia. ¿No? Es así. Por eso es tan importante entender entender que claro que hay que tener una cierta higiene y claro que hay que tener un cierto sentido hoy en día del modo de vivir pero que nos conviene mucho retornar siempre que podamos a lo natural a la naturaleza. Yo durante un tiempo vivía en Ibiza trabajando en el hospital de Camp Mises y alguna vez en aquel tiempo me repugnaba porque yo era más joven y no era médico integrativo era médico alópata de los duros ¿eh? Y entonces los hippies de entonces estoy hablando yo hace de muchos años tengo ahora hace por lo menos 25 los hippies cuando un niño tenía varicela se reunían y hacían la fiesta de la varicela no les vacunaban creo que esto se hace ahora también y entonces les llevaban hacían un pastelón de la leche y entonces allí iban e iban todos para que se contagiaran ya sabe que la varicela un niño entra por aquí con varicela ustedes no tienen varicela entra hace así da una vuelta y ya todos tenemos varicela ¿eh? porque es súper contagiosa entonces hacían esas fiestas esos contactos con la naturaleza ¿no? con la realidad de la naturaleza hoy esto es una de las causas por el incremento gracias y creo que esto se entiende ¿no? insisto que es mucho más complicado pero he tratado de resumirlo la TH1 el brazo digamos del control modular el voy aprendiendo ¿no? voy aprendiendo y esto es el a lo bruto porque claro tengo que luchar con cosas muy fuertes sigamos no sé que hora llevo que yo me enrollo mucho esto también he querido hacérselo para que vean las relaciones mire mire ¿qué favorece lo TH1? lo que hemos visto antes la familia numerosa las infecciones en la infancia un ambiente rural el ir salir al campo esto de llevar estoy en Madrid pero no tengo no tengo casa no tengo pueblo como dicen algunos no tengo pueblo pero si uno tiene niños pequeños conviene pues sacarlos ¿no? a que lleven a granjas escuelas que vayan con otros niños fomentar esto pero no solamente por el tema de la alergia sino también para la salud mental que también es que podríamos un día hablar de ella de todos de todos no de los niños solo las nuestras también los probióticos el consumo de probióticos añadir probióticos hoy todo el mundo tiene un déficit de probióticos todos deberíamos estar tomando probióticos ¿a que sí? bien entonces los probióticos los probióticos hay que rotarlos alternarlos por no utilizar siempre la misma línea porque es que hoy en día la medicina está entusiasmada con este tema de la microbiota hay congresos mundiales de microbiota a mí los primeros que me enseñaron la microbiota no fueron mis profesores ni en la facultad que eso no no servía para nada me lo enseñaron los señores estos que dicen que son naturópatas y yo los aprendí de ellos y aprendí de ellos todo eso ahora no ahora ya la medicina lo ha descubierto la medicina y algunos tienen un cierto sentido del adanismo parece que antes de ellos no hubo nada descubren algunos América muchas veces pues ahora están entusiasmados saben que les van a proponer dentro de nada que se tomen cápsulas con heces de otras personas heces filtradas en una cápsula para que usted no vea la caca y se la tomen y repoblen sus bacterias no creo que haya necesidad de llegar a tanto hoy en día hay magníficos productos de distintas casas farmacéuticas que se dedican a ello con probióticos muy bien trabajados y que es conveniente yo siempre lo recomiendo que hay dos cosas que son esenciales hoy en día independientemente si uno quiere o no que son los omega 3 tomarlos y los probióticos y esto a nuestros niños también hay que dárselos aún a pesar de algún malévolo artículo publicado por algún malévolo periodista en donde sesga un artículo que sale en una revista científica y entonces pone en un frontispicio el mito de los omega 3 el timo dice el timo de los omega 3 se escribe y uno se lee el artículo y se va al artículo original y nunca los autores han hablado de eso es que todo hay que leer todo sobre todo cuando nos quieren engañar el problema es que ahora la gente cada vez es más lista más difícil que nos engañen entonces los probióticos son muy importantes el contacto con animales las guarderías porque los niños muchos viven solos en cambio el TH2 que favorece cuando a usted le dan muchos antibióticos estos niños que de pronto por cada infección banal respiratoria venga no venga antibióticos venga y cada vez más y cada vez más y después de un antibiótico ha tenido diarrea y nadie le dice ¿por qué ha tenido diarrea? y nadie le da ahora menos mal que cada vez más nadie le da después un probiótico durante un cierto tiempo porque ahora el antibiótico no distingue entre bacteria buena y bacteria mala él liquida todo incluidas sus bacterias de defensa las vacunas masivas esa vacunación esos calendarios vacunales que no sé qué objetivo tienen y vuelvo otra vez a decir que hay un calendario vacunal que es lógico nadie en su sano juicio puede decir que los niños no se vacunen de polio es que no han visto los casos de polio o no han visto lo que se llama el síndrome pospolio entonces pero no tiene nada que ver con otras propuestas ¿no? que es necesario reestudiar el estilo de vida occidental el menor consumo de antioxidantes si ustedes toman alimentos correctos con certificados buenos de garantía no estoy diciendo incluso que tomen antioxidantes en cápsulas sino que tomen un tomate de verdad ¿ustedes se acuerdan? ¿ustedes han tomado alguna vez tomates de verdad? huelen ¿eh? o sea incluso tienen un gusano porque el gusano es listo y no se meten los tomates estos perfectos que hay en algunos sitios entonces ese tomate huele lo abren y sabe y tiene mucho licopeno pero resulta que a nosotros nos venden un tomate perfecto porque ahora todo es estética si no es perfecto no se vende se tira lo saben ¿no? y uno no huele lo abre no sabe ¿cuánto licopeno tiene? cero comemos vacías comemos muchas cosas que son vacías de nutrientes de micronutrientes y luego esto de la relación omega 6 omega 3 alterada con un predominio claro de los omega 6 ¿y dónde están los omega 6? pues en esa comida llamada barata o chatarra como dicen los mexicanos que me hace mucha gracia o esta forma de comer inadecuada los platos precocinados preparados esos que se abren y se meten en el micro todo eso el pan que uno compra por la mañana y por la tarde ya puede utilizarlo para darle a alguno en la cabeza lo han visto ¿no? ¿qué hará en el intestino? eso si lo dejas así yo me acuerdo que una vez viniendo de un congreso de Bilbao me paré en Burgos había un sitio de ecologistas me compré un trozo de pan y duró una semana oye lo pones en un paño lo cortas como antiguo una semana duró y no se puso duro ¿qué es el asma? el asma surge por este desequilibrio con este predominio de las TH2 y claro las infecciones tempranas provocan que los elementos TH1 reduzcan aquí tienen al pobre crío con su inhalador sus broncodilatadores o sus salbutamoles y demás ¿sigo? ya a ver recién nacidos los ya saben cómo se responde la patología asmática ¿no? es un mecanismo de reacción en donde el bronquio los bronquiolos se obstruyen como consecuencia de una inflamación por eso en el asma el paciente tiene un problema de fase expiratoria el niño hace esto es expiratorio porque una dificultad inspiratoria siempre es de vías respiratorias para arriba se ha tragado la bolita de la señorita Pepis la tiene ahí hace así esto es fase hago mucho el hago mucho el payaso perdóname pero creo que es significativo esto es en urgencias lo notas claramente el bedel de la puerta te dice viene uno con la bola te lo digo no estoy acá el tío porque es así está aquí en cambio el broncópata el que tiene un problema en los bronquios es en fase expiratoria hace esto el tiraje ¿qué es el tiraje? el tiraje es la expresión del toras de la musculatura accesoria entonces ese es el tiraje ya está ya tira lo que sea la siguiente es agarrarse a la ventana y respirar cuando ocurre esto por ejemplo las famosas bronquiolitis muy frecuentes por un virus no hay que ponerse nervioso pero sí hay que coger al crío y meterlo en el cuarto de baño y hacer así con el vapor del agua abrir sentarse con él y que se llene todo lo de vapor de agua y entonces el crío va cada vez respirando más entiendo que claro las madres se ponen muy nerviosas porque es muy espectacular aquello eso es y tiras de salbutamol pero lo más importante lo más importante es el vapor el vapor de agua hay que meterse hay que meterse en el cuarto de baño hay que darle una oportunidad a meterse al cuarto de baño y sentarse a abrir todo y aquello se llena de vapor y se está un ratito y él ya va tirando oye así es así es la vida los contactos con animales esto ha traído mucho mucho debate claro las endotoxinas que generan muchas veces los animales de sus deyecciones del pelo de las deyecciones de las heces favorecen la TH1 ya se acuerdan cuál es la buena y bloquean la TH2 claro son estas endotoxinas son potentes inmunomoduladores de bacterias gran negativas casi todas las bacterias gran negativas la chelichia coli la serratia el grupo KES clepsel entero bacteriacerratia todos estos todos estos son muchas bacterias intestinales la exposición en épocas tempranas a endotoxinas desarrolla este sistema y protege frente a TH2 alergias entonces sobre esto se ha generado un debate hubo una época en que la medicina dijo no o luego dice sí y esto ocurre mucho en medicina ya saben que el 50% de lo que ahora decimos que por nuestros muertos esto es verdad en 5 años diremos nos equivocamos es así yo les aviso siempre a mis pacientes que llegan le digo tengan usted cuidado conmigo que no me ponga muy estupendo porque porque vamos la fastidiamos ustedes bájenme los humos me lo hacen me enseñan lo que hemos hablado antes de los humos hablando de los humos el carbón de humos el combustible fíjense la diferencia la polución de este nivel de carbón con incremento de estos productos y de partículas pesadas generaba bronquitis pero es que ahora tenemos esta derivados del petróleo componentes volátiles ozono partículas de suspensión de emisores diésel y otros y esto es lo que favorece hemos pasado de las bronquitis de las bronquitis agudas e incluso de las crisis bronquiales a este cuadro la lactancia materna ¿favorece o no favorece? pues mire por supuesto que sí en primer lugar la malnutrición predispone al asma y una lactancia materna de cuatro meses con cuatro meses reduce el riesgo de alergias pero cuidado porque los alimentos que sensibilizan a la madre también pueden hacerlo al niño por eso ahí son un binomio ¿de acuerdo? y eso es interesante entenderlo y esto también es importante si la madre es alérgica no se sabe si se van a beneficiar de la lactancia materna igual no igual es un hay que individualizar cada caso esto el tabaquismo en los padres han escuchado recientemente como se exhortaba incluso creo que se prohibía que los padres fumaran con sus hijos en el coche ¿no? parece lógico es que hay que prohibir eso yo hay cosas que no entiendo que hay que legislarlas parece mentira ¿no? esto es tremendamente perjudicial yo soy un enamorado de toda la política antitabaco todo más duro más fuerte más caña cuando es reducir esto reducir esto es evitar enfermedades y luego si podemos entrar en el debate de si el estado o no el estado tal y si 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 o si no pero es que hay que luchar contra esto y estoy siempre a favor de la educación nuestro país las chicas las niñas son las que más fuman de Europa todo esto es el estilo de vida occidental esta es una foto de Nueva Guinea Papua la miré para ponérsela a ustedes y le dije voy a ponerlo porque si no esta lista va a ser horrible ¿no? entonces ¿cómo viven ahora los de Nueva Guinea Papua? hombre entiendo que esto a lo mejor para nosotros pues merece la pena un viaje y quizás si vivir no es posible hoy en día pero es que tenemos tanto hemos hecho tanto contraste ¿verdad? Ortega y Gasset decía que el ser humano es el único capaz de crear mundos artificiales y si que es verdad y si que es verdad más aislado más casero menos rural menos contacto con la naturaleza urbanizado menos hermanos tarde la escolarización padres fumadores padres alérgicos lactanza artificial hongos ambientales menos ácidos grasos inadecuados predominio de omega 6 menos antioxidantes en la comida alimentos inadecuados mala alimentación de la madre más ácaros del polvo mascotas esto del polvo tiene mucho que ver con los aparatos de aire acondicionado hay que filtrarlos y limpiarlos el del coche también por cierto hay mucho la gente no sabe que en el interior del coche es un tienen muchos iones positivos los iones positivos son muy malos los iones negativos muy buenos después de una tormenta muchos iones muchos iones negativos la gente dice ay que bien me encuentro ¿verdad? que bien huele dice la gente ¿no? la tormenta después que bien huele estás todo como un ambiente iones negativos en cambio el interior del coche el interior de un avión muchos iones positivos iones negativos la montaña el mar iones positivos la calle ¿eh? la lámpara de esa no son muy buenas no lo sé yo hay cosas de estas que no tengo un conocimiento adecuado yo creo que sé que hay mucha gente que habla y de distintas opciones y posibilidades no se lo puedo lo desconozco sé que hay otros modelos para crear iones iones negativos pero el tema este de las lámparas de sal lo desconozco lo siento y esto le quiero dedicar un tiempo antes de que hablemos un poco más porque nunca se habla este tema los plaguicidas por vía nasal por vía oral por vía tópica este tema de los plaguicidas es muy importante hay muchas relaciones con temas de de alergias y no y no siempre y estos también los tóxicos del hogar claro si uno permanece mucho tiempo encerrado en el lugar del trabajo en el lugar en la escuela en la casa si esto es muy alto pues hay un problema la cloramina claro las piscinas y la famosa cloramina eso es yo tengo algunos pacientes que han tenido que dejar de así es claro el aire de casa puede contener diez veces más contaminantes que la calle eso es muy importante las casas estas casas que envenenan impiacristales frecasules detergentes higiene personal agua del grifo etc y provocan alergias entre otras cosas fíjense el tema este de los talatos el bisfenol A los plásticos muchos muchos productos que no nos damos cuenta y hay posibilidades fíjense el ficus hay plantas que tienen lo que decía antes la señora pero hay plantas que si se sabe que tienen estudios que se han hecho y luego evitar ciertos aspectos ciertos productos muy importante esto no hay que volverse loco esto hay que aprender y actuar actuar los cosméticos la barra de labios esa que te pones y puedes dar un beso a media humanidad y no se te va si si el perfume ese que te lo pones nunca está eterno eso tiene eso es eso es que huir corriendo si si vivimos una vida complicada una vida exigente no tenemos que ponernos nerviosos pero si ir aprendiendo este tema que lo explica muchísimo mejor nuestra nutricionista claro cuando se habla de inseguridad alimentaria dicen oiga usted no tiene vergüenza en este país hay inseguridad alimentaria claro claro que si hay una cadena pero es que esta inseguridad alimentaria es distinta esto tiene que ver con la caja negra que hay en medio la producción los consumidores solo conocen elementos terminales y no los otros elementos por supuesto y a los métodos de manipulación esta es una frase de los que a mi me enseñaron más nutrición que yo no yo estaba aprendiendo y como me gusta tanto leer otras cosas son los antropólogos de la nutrición el grupo del profesor del catedrático Contreras de la universidad de Barcelona que de la antropología de la alimentación un libro fantástico que explican por qué comemos así y por qué en España se come así y en Japón se come así y todas muchas cosas más comer es un rito y tiene todo un protocolo y él decía ellos dicen el resto es una verdadera caja negra que entraña un gran miedo tanto que la existencia se encuentra asociada con la alimentación es decir no sabemos realmente por la manipulación ahora tan extrajerada los químicos en los alimentos muchísimos esta fundación la fundación Vivosano dedica una gran parte de su tiempo a estos temas tienen muchísima documentación estas revistas lo ven y lo señalan pueden además descargarlas y hacer muchas cosas esto me gustaría ya para casi terminar esto podríamos estar hablando mucho mire permeabilidad intestinal ¿qué es esto? fíjense el intestino el intestino tiene una superficie de células esto es muy sencillo porque esto es mucho más complejo y luego tiene una estructura por debajo que la sostiene y entonces viene y las bacterias de defensa están aquí metidas mire aquí están no aparecen pero están aquí están aquí en bebidas y se meten y si usted ven con un microscopio de barrido las ven aquí aquí por aquí y metidas y se relacionan y se envían señales y aquí hay un glicocálix que se llama que es como una especie de las algas si ustedes como van buceando y hay una superficie que no ven el suelo porque está todo lleno de algas todo eso es una barrera de protección y entonces el nutriente viene por aquí entonces te ha digerido lo voy a absorber me gusta y lo absorbo por aquí no por aquí lo absorbo lo proceso y lo como al hígado ya voy pero resulta que usted ha perdido sus bacterias de defensa y tiene pocas bacterias de defensa tiene pocos probióticos o los tiene alterados porque consumió muchos antibióticos porque está nervioso porque come mal porque no duerme y todo eso le va minando y luego resulta que como estas bacterias desaparecen del contacto quedan depapiladas las células y estas células están constantemente renovándose cada tres días cambian bueno esto se produce las uniones intercelulares se pierden esto esto no está sostenido en el aire está sostenido por una arquitectura exquisita que une todo esto y además crea aquí un armazón para sostenerlo todo y esto se llama síndrome de permeabilidad intestinal los americanos lo llamaron el leaky gut syndrome los veterinarios fueron los primeros que lo describieron en los caballos de los rides en Arabia Saudí los jeques les gusta mucho que los caballos corran largas distancias en el desierto y apuestan mucho y los caballos hay algunos que mueren en el camino ante tamaña exigencia y entonces claro los veterinarios de esos grandes equinos que valen mucho estudiaban porque podían tener hemorragias intestinales no deshidratación y descubrieron que es que aquí llegaban a tener tanto estrés los pobres animalitos míos que todo esto se destruía luego esto se aplicó a la medicina hay mucha medicina que todavía esto dice que esto es una tontería dice esto que es tienen que leer más porque es que anda que no hay literatura ya síndrome de permeabilidad intestinal ¿qué ocurre cuando uno tiene un síndrome de permeabilidad intestinal? que si llega un alergeno por aquí o un tóxico que normalmente es rechazado resulta que tiene una gatera y entra o bacterias tóxicos por aquí y entonces ese se produce el fenómeno de interacción entre la dermatitis del bebé cuando se introduce determinados alimentos nosotros a estos niños les pedimos un estudio de flora intestinal y resulta que aparece que aparece su flora alterada y muchos de ellos tienen esto ¿qué les damos? les cambiamos la dieta les damos omega 3 según su peso y les damos un aminoácido que se llama glutamina que es muy importante porque la glutamina junto al omega 3 y otros aminoácidos esto va y lo cose lo cuento como un cuento pero en realidad esto son estructuras con un nombre determinado químico zonulagludens desmosomas un montón entonces esto se lo ha repara al reparar esto la dermatitis se acaba pero así ni un corticoide luego llega la abuela y le dice pero como el niño no va a comer o el pediatra ¿cómo él está haciendo? ¿dónde le han dicho esa tontería? que no va a crecer le vuelven a dar y vuelven a tener y entonces la madre me llega a mí y dice ¿qué hago? ¿a quién atiendo? y digo es verdad tiene esta razón la vamos a volver loca los unos dicen una cosa sus familiares dicen su pediatra dice una cosa su rególogo y nosotros le decimos otra y ya está así y así es la vida no sé si me explico casi me confieso del conjunto de circunstancias cuando uno se enfrenta de manera distinta a los problemas como lo hacen el resto uno tiene que saber que va a encontrar rechazo es así y encima le tildarán de loco aunque lo vean aunque diga es que antes se picaba y ahora no le pica es que antes tenía una roncha y ahora no la tiene da igual es lo que se hacía se hacía esto y hay que hacerlo es así usted se ríe pero y yo lo cuento así pero no, no si ya bien no, pero yo le cuento que parece esto porque me lo tengo que contar así para que todo sea divertido y nos entienda y lo aprendamos pero es que esto es así yo ese problema lo tengo así con las madres que me dicen ¿a quién hago caso? es que estoy loca y digo es verdad le tengo que pedir perdón los probióticos son las bacterias de defensa omega 3 son unas veces vienen en gotas otras vienen vienen en cápsulas pero le recomiendo una cosa busque este depende depende esto no esto no puede ser depende por eso le recomiendo que no automedique porque hay gente no, hay gente que piensa que estos son productos naturales y que no y que esto no va a causar total son naturales no es verdad estamos hablando de utilizarlos desde el punto de vista primero para un ser que tiene un peso distinto un sistema inmunitario distinto y por lo tanto hay que tener cuidado hay que darlo por kilo de peso y en segundo lugar yo les recomiendo ¿eh? ¿los probióticos también? los probióticos seguro que también porque todo en los bebés en los bebés y en los recién nacidos y en la edad pediátrica hay que darlo todo por kilo de peso porque entonces ¿no? le da usted una dosis de un adulto pues lo que era bueno le intoxica o le causa una disentería o un malestar entonces hay que darlo todo entonces yo les recomiendo que busquen un profesional que de estas cosas sepa y se hagan y se hagan guiar ¿en cuándo? ¿es que edad comprender o infantil también? un año hasta un año hasta un año la edad tienen es por un año después ya es otra otra lo que se llama una edad ya más de dos a tres dos a cuatro es otra edad pero un año exquisitamente con cuidado ¿eh? usted tenga en cuenta que se dice que el niño cuando nace la primera hora es la más problemática después el primer día después la primera semana después el primer mes si según va avanzando ya va alejando de riesgo cuanto más pequeñito y más jovencito es más delicado es por eso se creó la neonatología una subespecialidad de la pediatría los neonatólogos es muy complicado lo que hacen y luego está esta otra parte y ya con ello termino el hígado resulta que el hígado es un órgano que está en conexión con el intestino y este hígado hace muchas cosas es un gran órgano un gran órgano tan grande que la naturaleza ha decidido que se regenera para cargarse uno el hígado se tiene que empeñar hay gente que lo consigue sigue venga ahí dándole bien y tarde o temprano gata mal por saco así es bien este hígado hace entre otras cosas procesos de detoxificación y estos procesos de detoxificación hoy en día están perfectamente reconocidos son procesos complejos no he querido traer aquí ponerme en plan estupendo con la bioquímica pero fíjense que tiene una fase primera en donde la toxina que has logrado superar el intestino él recoge todo lo que llega del intestino y entonces estas toxinas entran en un sistema con estas reacciones que provocan radicales libres muchos ya habrán oído que los radicales libres generan tensión celular envejecimiento y muchas cosas entre otras cosas daña los hepatocitos pero él tiene mecanismos de autoprotección los antioxidantes famosos y entonces lo convierte en un mecanismo intermedio a veces estos productos intermedios son más perjudiciales sí que estos a veces y entonces luego entra en una segunda fase de detoxificación en donde gracias a todo esto reacciones de sulfatación de conjugación de acetilación de metilación bioquímicas con distintos componentes los convierte de no polares que significa que no logro deshacerme de ellos no son solubles a solubles polares y de ahí patapam al riñón otra vez las heces orina o heces y lo elimino claro si yo soy un detoxificador lento porque claro esto que pasa esto papá y mamá me ha dado la genética de cada uno de ellos ¿no? resulta que a mí me tocó azul y verde y a Juanito mi hermano que es un suertudo rojo y rojo joder el tío todo le sienta bien cualquier se puede tomar cualquier medicamento se mete unas panzadas vas a comer fumase droga y el tío está allí yo creo que Mike Jagger debe ser de estos porque vamos no me lo explico ¿eh? en cambio hay otros hay otros que cualquier cosa le sienta como un tiro me tomo un paracetamol me tomo un ibuprofeno joder ¿no? a urgencias ¿qué les pasa? estos son los los que tienen esta fase lenta pero no es que sean patológicos si es que son lentos lenta y entonces ¿qué les ocurre? que ante la misma dosis de cualquier cosa unos eliminan y dicen joder que tío lo que ha resistido y otros se ponen malos esta fase tiene mucho que ver con las alergias porque si yo esta fase soy un gran detoxificador resulta que tengo menos problemas pero si soy un detoxificador lento de algunas de ellas hoy en día se puede llegar a saber genéticamente en un si, si se hace un estudio genético de saliva y te dan la fórmula y dicen oiga usted ¿cómo tiene la vida de la sulfatación? esto lo tiene usted fatal ¿perdón? se puede mejorar con distintos productos porque para esto afortunadamente esto llevan cofactores un cofactor es la guinda del pastel esto es el pastel ¿no? pero el pastel puede ser muy bonito o un pastel menos entonces yo le pongo el cofactor que a veces es molibdeno que a veces es superóxido de dismutasa que a veces es glutatión ¿eh? y entonces resulta que esto lo animo no sé si me explico ¿de acuerdo? esto interviene mucho con el fenómeno también alérgico ¿qué hace la medicina integrativa? la medicina integrativa abordará al paciente globalmente preguntará sus circunstancias ¿qué come? ¿qué le están dando? ¿cómo hace mamá? el ambiente si tiene perrito no tiene perrito si sale y y no tirará para tapar síntomas no tira con el antihistamínico inmediato no tira con el glucocorticoide inmediato sino que analiza trata de analizar las interrelaciones que he tratado de esbozarles más complicado y enseguida solucionarlo por vía natural el intestino que hemos hablado antes este es importantísimo ¿qué come el niño? ¿por qué tiene una dermatitis? ¿cuándo empezó la dermatitis? no, la dermatitis empezó cuando empezó esto las madres lo saben cuando pasó de darle el pecho a las papillas ¿cuándo empezó la dermatitis? ¿me explico? y este es el otro elemento si uno esto lo controla y controla esto controla la dieta controla la reparación de esto resulta que la TH1 la TH2 perdóname se sosiega porque ¿cuándo actúa TH2? cuando esto está superado y cuando esto está superado no sé si he logrado explicarme la vía de ¿se acuerda la TH1 y TH2? si yo entonces si yo entonces tengo una respuesta hiperactiva porque en la piel aparece cuando ya el hígado se ha superado ya no ya sale por 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 nuestro cuerpo por algún sitio entonces es lo que vemos porque por dentro imagínese está igual una cosa es lo que vemos si se ha superado el intestino que es la gran barrera inicial si ha superado el hígado con las fases de toxificación TH2 actúa pero yo puedo sosegar la TH2 puedo decir la TH2 bioquímicamente inmunológicamente tranquila ¿cómo? evitando aferencias es como si usted es muy sensible y resulta que le dice mira no me hables no me hables hoy y yo voy y te voy a hablar usted se pone un momento en que dice mira te he dicho que no me hables ¿no? pues esto es igual el sistema inmunitario en vez de darle a usted un saco y como se hace a veces con un corticoide lo que se hace es otra cosa es sosegarle claro necesita la participación del paciente el paciente tiene que entender que no va a ser inmediato porque claro ¿qué ventaja tiene el corticoide? o ¿qué ventaja tiene una situación aguda? que es magnífica es que me estoy me estoy ahogando y me mete en un me mete en un bolo de corticoide y se me ha ahogado la medicina en fases agudas la que conocemos y hemos practicado es magnífica a ver fases crónicas ¿qué hace? le estamos dando corticoides todo el rato en la piel de un niño que está creciendo que va a tener atrofia si sigue ahí ¿qué hacemos?